Nos encontramos tú y yo y a conversar nos detuvimos Un algo raro tenías cuando callabas, cuando reías Lágrima sentimental, al fin surgió la tarde aquella Después que poco quedó, el viento todo lo llevó La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero Duro tampoco lo sé, como el fulgor que da un lucero La luz de un fósforo fue, nada más, nuestro idilio Otra ilusión que se va del corazón y que nos vuelve más En todo siempre el color es del cristal con que se mira De rosa yo te veía cuando callabas, cuando reías Después con otro cristal cambió el color y ya no eras La vida es toda ilusión y un prisma es el corazón La luz de un fósforo fue, nuestro amor pasajero Duro tampoco lo sé, como el fulgor que da un lucero La luz de un fósforo fue, nada más, nuestro idilio Otra ilusión que se va del corazón y que nos vuelve más La luz de un fósforo fue, nada más, nuestro idilio La luz de un fósforo fue, nada más, nuestro idilio